qué tal señor cómo estamos bien aquí llegamos que voy por los sitios repartiendo felicidad y vamos he visto que ustedes parece que según mis contactos están moviendo bastante bien por esta ciudad y bueno pues esa es la idea lo que vengo a ofreceros básicamente es polvitos blancos para vender por las calles con los que podréis ganar muchísima pasta ahora sí que estamos hablando amigo claro comunícame el producto que estoy vendiendo sólo lo podréis conseguir a través de mí de acuerdo de acuerdo en las calles se vende entre 250 como mínimo y 350 de acuerdo y el precio de venta es de 100 por unidad de acuerdo bien máxima calidad no hay nada en san andreas con esta pureza puedo saber tu identidad ya que vamos a hacer negocios quiero que tenemos algo de confianza sabes yo te voy a dar dinero y tu producto es un mutuo acuerdo yo te doy mi cara y tú la tuya no por ningún tipo de ofensa sino pues obviamente porque quiero un trato más cordial contigo y el trato cordial no te preocupes que lo tendremos igual las cosas de palacio van despacio mi identidad no la sabe absolutamente nadie y de momento así seguirá esa es la idea digamos que de cara digamos que el cielo tiene ojos señores ya sabéis de acuerdo puedes continuar no te preocupes señor verde me voy a fiar dios no tengo problema en que probéis la mercancía te digo esto es lo de más calidad que hay sí fíjese que usted ha entrado en mi barrio sin mi permiso ofreciéndome una una producto que yo no quería pero voy a dar pie y voy a confiar en usted por último decirte que estoy encantado si todo sale bien de que hayamos hecho negocios y algún contacto para contactarte o ya me contactas tú te doy mi número prepago perfecto pues listo señores un placer hacer negocios con ustedes y nos veremos pronto eso espero venga señor verde cuídense y vayan con cuidado y recuerden si ven a alguien vendiendo esta mierda mavisan señorita señorita pero de que va disfrazada de tu gatita salvaje uy señorita le apetece grabar un tiktos venga yo quiere venga 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 conmigo venga conmigo como se llama usted ahí no a tu gitaras favoritas y usted es usted gitana a mira perfecto yo me llamo ryan a ver la idea de grabar el tiktok es si si hago que digas el número 31 me tienes que dar un beso en los labios si no me das una hostia que te parece aceptas que no puedo decir el número 31 yo no cuando empieza a grabar si tengo que hacer yo que digas el número 31 vale venga preparada un segundo preparo el móvil film shocking y que pasa chicos aquí estamos en el día de hoy grabando otro tiktok hoy nos hemos topado por aquí por la zona del hospital del pillbox de los santos con ahí no haya aceptado nuestro reto de que si conseguimos que diga el número 31 nos dará un besito en los labios y si no nos dará una hostia has aceptado no hay no a dilo aquí delante de la cámara para que todo el mundo vea que estás aquí sin estar obligada ni nada parecido no te obliga de ser yo la que he dicho que quiero participar ahí estamos vale pues vamos a empezar con la prueba a ver a no a 10 más 10 20 20 más 21 40 20 más 21 que no porque si no tengo que decir el número pero era 31 ya lo has dicho tú ya claro pero es que así no es el juego pero es que yo no puedo decirlo pero 20 más 21 no son 31 ay no ay dios mío de verdad otro otro tiktok fracasado ay dios mío no me no valgo para esto no valgo para esto me voy te doy el beso te doy el beso vale grabar beso que te lo doy vale no lo ha dicho pero nos da el beso igual chavales venga eso va por ustedes vosotros por tiktok viva tiktok venga a ver señorita nos vamos uy ole ole se no hay tiene que vengan ah vale vale de los naranjas te encargas tú entonces vale yo me encargo de los verdes perfecto y de los rojos los dos exacto vale por cierto he conocido a un tío que nos puede venir guay sabes así que un doctor hostia a ver me está diciendo el rojo que le podríamos haber informado de que es una entrega diaria antes vale dile tú al rojo que me coma la polla dice que contaba con esta droga para esta noche que tiene peña esperando vale dile que le vamos a hacer la entrega esta noche pero que a partir de ahora será una entrega diaria si no que compro en más de una vez aquí estamos qué tal cómo estamos buenas señores señor naranja muy buenas muy buenas os presento a mi socio señor verde sí un placer señores un placer señor verde nosotros te bueno te proporcionamos esto que vas a ganar mucha pasta y con esa pasta vas a poder hacerte más fuerte ¿entiendes? es la idea es la idea es la idea el trabajo nos falta en el barrio así que no hay problema por eso venga nos vemos gracias si queréis a cuidar sí ok y tú qué tal Sofía cómo estás estás a gusto aquí o qué te gusta la casa sí sí no está súper linda la verdad pues bueno a ver nos va bien nos va bien por suerte después de pasar una mala racha al final como se suele decir siempre sale el sol ¿no? al final ahora tú ya piensas a ver si me dicen los dueños del local que quiero comprar si podemos optar a él la verdad si lo podemos conseguir va a ser un puntazo que vas a flipar sí te voy a contarte mi historia ¿de acuerdo? brevemente no voy a ser muy extenso yo mi familia siempre ha sido una familia adinerada ¿vale? ha sido una familia de dinero por suerte la verdad recibe una buena educación yo soy irlandés no soy de aquí soy de Irlanda soy de Belfast y en el momento en el que llego a cierta edad ¿vale? bueno tenía todo allí mi padre dijo tenéis que iros a Estados Unidos y expandir el negocio familiar mi familia antes exportaba whisky ¿sabes? en serio me encanta el whisky sí bueno pues mi familia probablemente tenía el mejor whisky del mundo whisky irlandés el whisky O'Neill la cuestión es que nos mandó aquí a los santos pero sin nada a mí y a mi hermano y a mi y a mi primo que no sé dónde está y a mi ex prometida a los cuatro nos puso aquí y creo que fue más ponernos a prueba que otra cosa nos comimos una mierda la verdad las cosas como son yo estuve trabajando de camionero estuve trabajando de todo ¿sabes? empezando de cero ¿no? sí 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 tal cual dice vais a expandir el negocio pero vais a expandirlo desde abajo como hice yo pero bueno como vio que eso no funcionó al final le dio la venada y se compró un casino en Buenos Aires fuimos a Argentina no sé dónde está ahora mismo o sea tu ex prometida sí o sea no sé dónde está o sea nunca la buscaste ni te preocupaste por no sé si está bien no sé si está bien o no la verdad nunca más supe de ella ella tampoco me ha buscado a mí ¿sabes? ya y bueno fuimos a Buenos Aires llevamos una temporada al casino pero digamos que los negocios de mi padre mi padre tenía algún chanchullo por ahí que no era del todo legal ¿sabes? de lo cual nosotros desconocíamos completamente y y en fin se fue el casino a la quiebra básicamente volvimos aquí a Los Santos sin sin nada mi hermano y yo mi primo se fue por su lado bueno mis dos primos Connor y Brian se fueron por su lado Kiojo otro amigo de la familia también se fue por su lado y y y vinimos aquí y y en fin ahí fue como empezamos a reflotar es todo verdad y oscar menos la parte de las criptomonedas porque es cocaína y la parte de la muerte del padre que lo matamos nosotros ¡Gracias!